. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días o muy buenas tardes ya a todos y a todas, señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe, señor Intendente de Villa Constitución, trabajadores y trabajadoras, compañeros, compañeras, santafesinos y santafesinas, hoy es un día muy especial, hoy podríamos hablar de un día a plena industria en la Provincia de Santa Fe, República Argentina, pero hay cosas más emblemáticas todavía, esta fábrica en la que hoy estamos de laminados del trame europeos, italianos. Me decían recién cuando bajaba del helicóptero y veníamos en el auto hasta aquí, que los bancos le daban mayor y mejor recomendación porque invertían aquí en América del Sur que tiene más perspectivas, desgraciadamente por la crisis que está atravesando Europa y que calificaban mejor cuando tenían inversiones aquí. Y qué cosa extraña que estas cosas no podamos verlas escritas en letras de molde o escucharlas tal vez en medios argentinos si me la tenga que venir a contar un empresario italiano. Bueno, pero bienvenido sea, bienvenido sea. Y fue muy emblemático, fue muy emblemático porque... el helicóptero se depositó precisamente en esas planchas de laminado caliente, que es la segunda fábrica en América del Sur, pero debemos conocer la historia, con esas chapas que se fabrican aquí vamos a poder hacer, que es la chapa naval, conocida con el nombre de chapa naval, es la punta de lanza, el insumo básico para la industria pesada del país. Lo decía recién su presidente, con esto se pueden construir barcazas, barcos, se pueden construir molinos de viento, se pueden construir puentes, esto no lo teníamos en la Argentina, pero quiero contar algo, hubo un momento hace 20 años, casualmente en noviembre del año 92, cuando se privatizó Somisa, Somisa tenía listo un plan, un tren de laminado similar al que hoy tiene aquí Beltrame, sin embargo, la empresa fue privatizada y quienes la adquirieron, vendieron ese tren de laminado para la industria pesada a Brasil. Nada es casualidad lo que ha pasado en el país. Hoy estamos inaugurando este verdadero mojón en la industria pesada del país, también con el apoyo del Banco de la Nación Argentina que ha suministrado más del 50% de los fondos para esta primera etapa. Banco de la Nación, Banco de la Nación, que bueno es decirlo, tiene ubicado a Santa Fe en el segundo lugar de préstamos de la línea 400 para pymes y que ocupa un lugar central, la provincia de Santa Fe, segunda luego de Buenos Aires en préstamos para la industria, también apoyando hoy aquí en Beltrame. Por eso recordaba el señor San Martino cuando nos encontramos en mi despacho con la entonces presidenta del Banco de la Nación, hoy presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pons y Débora Giorgi. Mercedes fue la primera que me habló como vieja desarrollista, si me escucha decirle vieja se va a enojar, pero se lo digo con el buen sentido y el buen corazón, que era necesario e imprescindible volver a construir chapa naval en la Argentina y hoy empezamos. Por eso digo que es emblemático recordar, recordar por ejemplo lo que decía el presidente de Randón cuando decía que hace años, allá por los 60 y 70, Randón comenzó comprando en la Argentina porque en Brasil no se fabricaba lo que se fabricaba en la Argentina y hoy Randón es una de las principales empresas brasileras. ¿Por qué recuerdo estas cosas? Para que todos los argentinos tengamos memoria y recordemos que alguna vez fuimos el país más industrializado de la América Latina, que tuvimos el PBI más importante, que llegamos a una participación casi del 50% del PBI entre trabajadores y empresarios, que desarrollamos la industria aeronáutica, automotriz, con capacitación, con recursos humanos, con el surgimiento de una poderosa clase media que permitió que los hijos de los trabajadores fueran a la universidad y pudieran llegar también a ser presidente de la Nación. Todo esto tuvo interrupciones lamentables, trágicas, tragedias para el pueblo argentino en pérdidas de vidas durante la dictadura, pero también en pérdidas de puestos de trabajo y de saberes, de capacidades, de exilios. Ayer estaba leyendo en un libro de economía una cita de un gran filósofo argentino, Mario Bunge, tal vez muchos de ustedes no lo conozcan, se fue del país en 1966 en la noche de los bastones largos cuando a bastonazos sacaron de la Facultad de Ciencias Exactas a nuestros científicos, a nuestros intelectuales, a nuestros filósofos, porque para la derecha y los trogloditas, los filósofos, los científicos, los que piensan son enemigos, porque sirven para crear conciencia. También es un símbolo que esté aquí hoy y yo no lo sabía, realmente me enteré por primera vez un presidente, en este caso una presidenta en Villa Constitución, símbolo de las luchas sindicales, sociales y contra la dictadura, comisiones internas enteras desaparecidas aquí en Villa Constitución. Todo esto nos debe llevar a una reflexión a que tenemos que ser muy inteligentes, muy sensatos y muy tranquilos frente a las provocaciones que algunos quieren hacer para volver a retornar al régimen ultraconservador que arruinó a la Argentina. No les vamos a hacer el juego, no nos vamos a dejar provocar. A ustedes, a ustedes, que nace la luz. También quiero hablar de los trabajadores, a mis compañeros, a mis compañeros trabajadores, a esos de casco, jóvenes como Vanessa que hace seis meses que entró a trabajar y ya la nombraron efectiva como ingeniera. A los otros jóvenes que hace ocho, nueve años estaban, por ejemplo, en Purina, ese joven alto de dos metros. También una señal, es una señal de cómo anda un país que aumente la producción de alimento para mascotas. Cuando se le puede dar de comer a las mascotas es porque está comiendo también al pueblo. No tengan ninguna duda. Por eso también se duplica la capacidad para el alimento para mascotas. A nadie se le ocurría hablar por allí de aumentar la producción de alimentos para mascotas en el 2001 cuando golpeaban la puerta de los bancos con los martillos para que le devolvieran los ahorros. A nadie se le ocurría que podíamos tener una chapa de laminados navales por primera vez en la Argentina allá por los años 90 cuando el país se caía a pedazos pese a que crecía económicamente pero expulsaba a millones de argentinos que se quedaban sin trabajo o una jubilada como Norma Plath lloraba por tener una jubilación de 350 pesos en la puerta del Congreso y quiero hablar a mis compañeros trabajadores porque también Paraná Metal es un ejemplo miren formo parte de una generación que fue histórica pero que también cometió errores y equivocaciones y hemos aprendido los que hemos podido sobrevivir de esas equivocaciones y de esos errores muchas veces a nosotros nos quieren correr de un lado o del otro por derecho o por izquierda yo siempre digo a esos que parecen tan combativos ahora que cuando uno se va demasiado al este como decía un amigo mío como la tierra es redonda cuando te corres demasiado por el este aparecés por el otro lado por el oeste hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque porque Paraná Metal por ejemplo es un ejemplo también de que muchas veces la propia ineficiencia obsolescencia tecnológica los propios enfrentamientos sindicales terminan perjudicando no a los dirigentes sino a los trabajadores los dirigentes sindicales nunca se quedan sin trabajo los que se quedan sin trabajo son los trabajadores siempre cuando hay una crisis siempre por eso me quiero dirigir me quiero dirigir hoy de acá desde Villa Constitución a todos y cada uno de los trabajadores de mi país a cada uno de los demás de 5 millones o 6 millones de argentinos que volvieron a tener un trabajo registrado un trabajo digno que no hay que renunciar a los reclamos que hay que seguir adelante pero hay que hacerlo con la sensatez de que vivimos en un mundo cada vez más complicado y que hoy como en la crisis del 2009 o del 2008 la manutención de cada una de las fuentes de trabajo cada día de trabajo mayor producción mayor eficiencia es la garantía de que vamos a seguir adelante en este modelo que no es un proyecto de un partido político es el proyecto de un país policlasista de un país que ha recuperado a sus trabajadores pero que recupera también a sus científicos a sus investigadores del CONICET que recupera a sus jubilados y que también para aquellos que todavía no ha llegado aunque a algunos les moleste crea la asignación universal por hijo que permite dignificar los programas sociales sin que estén o sin que tengan que depender del dirigente político de turno esta Argentina es la que quiero defender esta Argentina que luego de muchos conflictos reabre Paranametal esta Argentina que hoy inaugura la fábrica de laminados de chapa naval como hoy estamos en Beltrame esta Argentina que en Randón está inaugurando también duplicando la capacidad de la fábrica esta Argentina que también crea alimentos con una multinacional importante como es Nestlé muchas veces también fíjense lo que son las cosas de la economía cuando nos hablan bueno no todo depende de la escala de los países Nestlé una de las principales sino tal vez la principal multinacional en materia de alimentos no pertenece a un país donde viven millones de personas es de origen suizo todo depende de la calidad de la eficiencia de la inversión de la investigación que también le pongamos a las cosas aprendamos a mirar no a que nos muestren miremos nosotros entendamos nosotros para que nunca más nadie nos engañe y nos lleven por caminos equivocados que luego sufructan unos pocos porque si se me permite si se me permite si se me permite tengo aún presente las palabras de dos mujeres argentinas una me acuerdo que le dimos el premio de los derechos humanos cuando Néstor era presidente en el salón blanco de la Casa Rosada Estela Carlotto y me acuerdo que Estela la presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo contaba que ella directora de colegio maestra docente clase media platense las conozco porque yo también soy de la plata había ido en 1955 a la plaza al derrocamiento de Perón a festejarlo no había entendido lo que pasaba en el país y se tuvo que arrepentir porque después se habían llevado a su hija y otra madre de líneas fundadoras Tati Almeida me contaba también increíble esto me lo decía Tati que ella también estuvo de acuerdo con el golpe del 24 de marzo de 1976 porque parecía que iba a pacificar el país es que estas cosas han pasado estas cosas han pasado compañeros y amigos estas cosas confunden a la gente los que no se confunden son los que manipulan y mienten los que ocultan las verdaderas motivaciones pero hay muchísimos sectores de nuestra sociedad que carecen de la información y hasta diría de la formación hasta diría de la formación pese a que creen saber todo entienden muy poco formación no es ser instruido formación es poder interpretar es poder decodificar es poder saber qué es lo que pasa y saber que precisamente los que siempre estuvieron en contra de los derechos de los trabajadores los que necesitaban que en el país haya mucha desocupación porque cuando hay desocupación hay salarios a la baja y nadie celebra la convención colectiva de trabajo deberíamos entender que también importa que los chicos no vayan al colegio porque entonces también hay mano de obra hasta infantil en muchas actividades en el norte argentino golondrina como hemos visto también en reiteradas oportunidades por eso por eso este proyecto político que genera trabajadores que genera científicos e investigadores que distribuye netbooks en los colegios para que nuestros chicos en las escuelas públicas no tengan la brecha digital y puedan tener las mismas capacidades y oportunidades que tienen otros pibes que los padres sí les pueden comprar una computadora este proyecto que ha generado millones de personas de la tercera edad incorporadas al beneficio previsional con movilidad jubilatoria cada dos meses cada dos meses al año recuerdo y vos también Agustín te debes acordar cuando discutimos en la Cámara de Diputados aquel famoso índice por el cual íbamos a ajustar hasta algunos compañeros de muy buena fe se lo recordaba el otro día un gran compañero como es Héctor Recalde se oponían porque decían que no que ese índice iba a perjudicar a los trabajadores y sin embargo han tenido los aumentos más grandes en merced a ese índice porque estaba basado precisamente en la generación de trabajo y en la capacidad de recaudación del Estado entre otras cosas por eso digo que muchas veces no es que haya mala fe es mucho peor porque si hay mala fe bueno uno no se preocupa piensa de esa manera pero dice otra cosa muchas veces no entienden ni los propios procesos políticos e históricos que originan las consecuencias y piensan que todo ese esfuerzo personal e individual me acuerdo en esta maravillosa provincia de inmigrantes porque mis abuelos también lo eran esa cosa dual de nuestros abuelos inmigrantes por un lado eso que traían de la Europa de dos guerras del sacrificio del trabajo del esfuerzo y que vinieron aquí a la Argentina a hacerse la América y por el otro lado un cierto grado de individualismo que no le permitía comprender que su progreso que su situación social y económica además del esfuerzo personal era producto de un proyecto político de país porque si todo dependiera si nuestro bienestar personal si nuestro bienestar económico dependiera únicamente del esfuerzo y de lo que uno trabaja bastaría entonces con esforzarse y trabajar para progresar para estudiar para tener casa para tener auto y para viajar y ya hemos visto que eso no es así yo puedo tener muchas ganas de trabajar es más puedo trabajar las 24 horas del día o las 16 horas del día y seguramente hasta ser explotado pero si no hay un proyecto de país que garantice la redistribución del ingreso la movilidad social ascendente la generación de valor agregado la ciencia la tecnología la investigación la inversión el desarrollo no hay posibilidades de progresos individuales por eso hablamos desde lo colectivo y por eso vamos a seguir convocando una y mil veces desde aquí desde Villa Constitución desde Santa Fe y desde cada uno de los lugares de la república a la responsabilidad social al amor por la patria al compromiso colectivo presencial inicialmente a la idea ya comprobada de que los argentinos debemos avanzar todos juntos todos juntos que no es posible que solamente un sector se beneficie mientras el resto se hunde porque eso es pan para hoy y hambre para mañana ya lo vimos en la década de los 90 y somos nosotros hoy los que vinimos a hacernos cargo de la fiesta de los 90 del endeudamiento cuando hoy cuando hoy para finalizar escuchaba a nuestro canciller hablar de todas las gestiones que estamos haciendo para lograr precisamente que la fragata libertad que los fondos buitres fondos buitres que no quisieron ingresar ni en la reestructuración de deuda del 2005 ni en el 2010 es mentira es mentira como dicen algunos lenguaraces economistas pagados por propios bancos inversoras y consultoras de que son inversores dos oportunidades tuvieron para ingresar en la deuda 2005 y 2010 como lo hizo el 93% de los que tenían tenencias o acreencias contra el Estado argentino ese fondo que nos embargó la fragata libertad y al que algunos parece que pusiera contentos en la Argentina compró papeles de la deuda del 94 porque no son deuda de este gobierno del gobierno del 94 por 5 pesos y se negó a ingresar en cualquiera de los dos reestructuraciones de deuda y yo quiero leerles para finalizar y para entender este país que cuando las ideas y los proyectos y la interpretación que uno hace del mundo y de lo que pasa es correcta resiste el paso del tiempo quiero leerles para finalizar el discurso que con motivo de la asamblea legislativa del año 2004 primero de marzo del 2004 ya hace más de 8 años Néstor Kirchner hablaba al Congreso de la Nación y decía a los llamados fondos buitres que junto a los intereses financieros más recalcitrantes e insaciables intentan lucrar con la difícil situación ejecutando acciones mediáticas y espectaculares fíjense ejecutando acciones mediáticas y espectaculares parece que fuera un discurso del día de ayer pero destinadas al fracaso para lograr sus fines les cabrá entender la firmeza de las posturas nacionales queda claro que no existe el margen para recurrir a ajustes ni al incremento del endeudamiento esto es claro tienen que entender que no puede haber más endeudamiento por eso también cuidamos las divisas que necesitamos para las importaciones para el turismo para pagar la deuda de los privados y también para pagar la deuda que otros contrajeron en los años 90 y también durante la dictadura en adelante no pagaremos deuda a costa del hambre y la exclusión de millones de argentinos generando más pobreza y aumento de la conflictividad social para que el país vuelva a explotar sería bueno que recordaran cuando daban por sus acreencias en el 2001 cuando gobierno instituciones políticos el país todo se caía porque se caía todo en el 2001 yo era legisladora nadie me lo contó estaba sentada en mi banco el 19 y el 20 de diciembre cuando la represión se llevó más de 30 mil argentinos este gobierno decía Néstor decía Néstor el primero de marzo reitero del 2004 este gobierno con racionalidad y toda la prudencia del caso seguirá principios firmes de negociación con tenedores de deuda soberana intentando salir del default sin poner en riesgo el crecimiento que las cuentas nacionales y todos los indicadores evidencian no pagaremos a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la educación la salud la vivienda el empleo decente creciendo creciendo decía en el 2004 nuestra economía mejorará nuestra capacidad de pago como dijéramos aquí no somos el proyecto del default recordaba no fuimos nosotros los de que dictamos el default sabemos que nuestra deuda es un problema central pero no pagaremos de cualquier modo no se trata de ideologías no se trata de capricho de temeridad perborragia inflexibilidad o como quieran llamarlo se trata de una fría y racional lectura de los números y de la economía se trata de asumir con realismo lo que la situación indica lo irracional lo que parece fruto de la más embriagada fantasía es el tamaño de nuestra deuda decía ya en el 2004 160% del PBI lo irresponsable y ausente de buena fe fue contraerla tenemos la certeza de que recibiremos una y mil presiones tenemos la certeza de que recibiremos una y mil presiones sabemos que nos pondrán obstáculos que deberemos superar pero sabemos el inmenso apoyo que nuestra defensa de los intereses nacionales tiene en la gran mayoría de nuestro pueblo no vamos a aflojar eso decía Néstor Kirchner el primero de marzo del 2004 y eso dice esta presidenta ocho años más tarde este discurso este discurso que si yo lo hubiera dicho ayer hubiera sido exacto para determinadas situaciones revela la coherencia y la consistencia de un planteo pero no es solamente la defensa de los intereses nacionales no es solamente lo épico que no es lo épico sino lo correcto y lo que debe ser es también que esta postura de sostener que no íbamos a pagar con el hambre del pueblo que nos dejaran crecer para poder pagar como realmente lo estamos haciendo puntualmente del año 2005 a la fecha esta postura de crecimiento es lo que ha permitido que hoy aquí en Villa Constitución el Banco Nación haya podido financiar la apertura de esta fábrica es lo que ha permitido que el país ponga también el proyecto del Bicentenario Randón también obtuvo financiamiento por parte del Bicentenario para poder ampliar es posible es posible abrir hoy Paraná Metal es posible hoy que Nestlé esté extendiendo su línea de producción para mascotas si él hubiera tenido esta postura si él se hubiera inclinado como querían si él hubiera cedido y eso que tenía apenas el 22% de los votos nada de esto existiría no habría clase media no habría trabajadores no habría universidades no habría plan sumar no habría plan conectar igualdad no habría nuevas universidades no habría becas nada de eso habría es bueno tener memoria no para refregarle nada a nadie sino para no volvernos a equivocar más argentinos hemos actuado con demasiada ingenuidad de las grandes mayorías aún las que no comulgan con nuestras ideas aún los que tenemos diferencias pero que si piensan un poco razonan y recuerdan verán con claridad que el único camino posible es la defensa irrestricta de los intereses de la nación y del pueblo o del pueblo y la nación que después de todo son una misma y única cosa gracias Santa Fe gracias gracias bella constitución gracias Argentina y vamos a seguir trabajando como siempre lo hicimos con el compromiso por los que ya no están por los que están y por los que vendrán muchas gracias gracias gracias